El Lázaro Lorenzo de la nueva I-95.7 y de verdad que quedaba maravillado, este lugar está bello, esto parece un paraíso, remodelado completo, My Cosmetic Surgery, mira para esto, miren las preciosuras también que tenemos aquí, trabajando aquí en el front desk, los invito a que pasen, se den la vuertecita, se van a sentir como si estuviesen en su casa, empieza por llamar ese número, 305-264-9636, 264-9636 y cántalo, cántalo Luis Susana que estás en la cámara, que tú lo cantas en un minuto, 305-264-9636. Ahí está, My Cosmetic Surgery.